Vamos a alguna pregunta que también tengo en la cabeza de cuáles serían los aspectos más básicos de la preparación física de un tenista. Ya hemos hablado a nivel de prevención, trabajar core, abdominales, tal, prevención, pero además, ¿hay alguna otra cosa? Sí, yo si tuviese que poner un orden y elegir cuatro aspectos, yo elegiría, en primer lugar, la prevención de lesiones, la veo fundamental. Si estás lesionado no puedes jugar, es un poco el lema, ¿no? Entonces hay que intentar no estar lesionado. Y una vez cumples con eso, yo creo que el segundo factor por el tenis, cómo ha evolucionado, es la potencia muscular. No estoy hablando de fuerza muscular, estoy hablando de potencia. Es ser capaz de moverte de una forma rápida. En muy poquito tiempo. O de ejecutar determinados movimientos con potencia. Eso es clave en el tenis moderno. Y hay que ayudar a que los tenistas mejoren esa cualidad desde la preparación física. Yo creo que el otro factor también que pondría quizás por orden es la parte de recuperación. Sé que puede chirriar un poco que meta eso entre medias, pero creo que... ¡Chirría! Hay que ayudar a los tenistas a que se recuperen bien después de las sesiones de trabajo, después de la competición. Y eso es un trabajo también de preparación física en cierta medida, ¿no? Y, bueno, de más específico, la parte de resistencia cardiorrespiratoria, la parte de resistencia. Que en esto, pues, bueno, yo no soy muy partidario en general de ser exagerado con las dosis de entrenamiento de resistencia. Siempre y cuando los entrenamientos de tenis sean de calidad y demanden del tenista, pues, aquellos factores que le hacen tener una buena condición cardiorrespiratoria. Es decir, una buena capacidad de resistencia. Con buenos entrenamientos de tenis o programar determinadas sesiones de tenis físico en la pista, más alguna sesión fuera de la pista, es suficiente para poder tener esa capacidad a un nivel alto. Esto, básicamente, porque cuando tú juegas a tenis, estás trabajando esa cualidad diariamente. Entonces, someterle a unas cargas muy grandes fuera de la pista de tenis, yo no soy partidario, a no ser que sea una debilidad del tenista que haya que mejorar, ¿no? Si es una debilidad del tenista que hay que mejorar, entonces se hace. Pero yo me centraría más en estos otros factores que comentaba antes.